En realidad había mucha hambre, había mucha necesidad. Y como tú dices, yo por ejemplo estaba trabajando en la universidad, entonces no tenía ese pedo. O sea, curioso es que nosotros sí éramos asalariados, y tal vez algunos de ellos, tal vez algunos de ellos, pero sí eran peques, ¿no? Unos y otros eran compas pobres que amaban la música. Pero que querían acomodarse en ese pedo. Sí, para poder seguir creando. Sí, 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 por eso, pero sí había desarrollo. Entonces empezó a haber ahí un desgarre, ¿no? Los wey se agarraron para acá, los sacaron acomodados, los intentaron un café, se salieron, la verga, ¿no? Siguieron haciendo cosas. Y algunos de ellos hicieron una música, lograron sobrevivir y hacer su música. Y otros compas fueron absorbidos por las pinches necesidades miserables de que se vive aquí como un pinche músico que no le estés chupando el pito porque la pinche bola de weyes, culeros a los cuales les cantas, con todo respeto, y un chingo de pinche gente, ¿no? Y nosotros mismos sí vivimos en unas condiciones muy de la verga y muchas veces no recibimos o no sabemos que sí tienes que sacar un pinche mínimo para sobrevivir y para seguir haciendo lo que estás haciendo. Es parte de las pinches contradicciones, ¿no? Porque sí está de la verga. Y qué mejor vivir de ellos mismos, pues de esa banda. O sea, no te van a hacer sumir mucho un millonario, simplemente vivir cuando menos como un cabrón que se acaba de... que tiene una chamba decente. Porque si no, bueno, ok, avéntenme la pinche calle, casi estoy, ¿no? Y seguiré cantando ahí la pinche calle, pero sí, como... Si pides que sea una pinche cosa más acá, entonces sí es muy importante cuál es tu pinche tendencia. O sea, por eso seguimos siendo amigos de Jorge Izquierdo, que ya se le cayó unos dientes, el pinche anciano de la rama seca, ¿no? O sea, atrás de este... El rama. De 700 y de otras. Entonces, chuecos, ¿no? Muchos muy chuecos, pero bueno. Entonces, una onda es... Todo ese rollo, ¿dónde está, no? Por ejemplo, al pinche Cox, se lo chupó la necesidad inmediata. Entonces, no... Ojalá tenga música loca que se ponga a hacer a las dos de la mañana. Ahorita. Pero no, como mamá no puede. Es mucho raro. Ojalá quizás, como es sordo, su pinche violencia, lo cual es el que no está toquitito. Exactamente. O a lo mejor, ¿qué es? Ojalá está haciendo algo. Por ejemplo, también yo creo que el que... Para mí, hasta donde he oído, también como que perdió su proceso creativo fue Germán García. En el músico de Toca Hoteles, ¿no? Exactamente. Y hace el cobre. ¿Quién es el que está haciendo ese loco? Sí, pues está tocando y ha ido a Brasil con una nueva novia. El Brasil es un inventero. A través del Facebook, de la información de Twitter que me da. Y que el güey, este... Lo está tocando. Incluso una vez nos fue a visitar con una chava anterior. Pero en realidad están metidos en la chamba y en un modo de vida ya establecido, ¿no? Entonces sí es que... Se absorbe toda la pinche necesidad. Sí, sí. Entonces, digamos, si hubiera... Ya pasará. Si hiciéramos supuestamente una convocatoria, como le se llamaba, y tal... Oye, pero es que... ¿A quién, hijos de la chingada, invitas? ¿Tú a quién invitarías? ¿Sí? ¿A quién invitarías tú? Es que esta banda dice, a ver, ¿qué están haciendo? Venganos, inventémonos algo. De entrada a la banda. Nosotros, el hueso, el este, ¿no? Aquí, que no hay duda, ¿no? Estos somos. Porque hay aquí, a Vigueras. Sí. A... Al... Eche... Juan Pablo. A... Al... David Aiglado. Venga, güey. Al... Punto de... Cris... De Cristos. Al... Entonces... Entonces dices, son un chico. Ferrado, Benítez. Son las medinas, el Twink, ¿no? Estás creciendo, creciendo. Y entonces va a ver otros güeyes, ¿no? Que te conocen, que te conocen, ¿no? Si se puede juntar una pinche más, ¿no? O una rosa, o una rosa. Entonces decir algo. Vamos a hacer algo artístico. Sí, sí. ¿No? Va a hacer ver con... Tiene que ver con el mundo y con lo que nosotros somos. Tradiciones. O pensamos que somos. Pero lo vamos a empezar no en una marcha. Lo vamos a empezar en algo. Quién sabe qué será, puede ser una marcha. O le llamaremos una marcha. Una marcha. Pero que tiene que ser algo artístico. Un pedo artístico. Que puede ser algo que todos hagamos como una red. Un objeto hecho entre todos en un lugar determinado. Algo. Un objeto quiere decir incluso un performance. Un festival de un día. Sí, o algo... Un evento que es algo no programado. Sí, sí. Quién sabe qué será. Para eso estamos juntándonos. Sí. Vamos a tratar de pensar en algo que sea tan inteligente que lo podamos hacer con el menor esfuerzo posible. Con tres pesos y un bistec. Y con la menor energía posible. Con la mayor diversión posible. Con la mayor imaginación posible. En el menor tiempo posible. O sea, no, pues vamos a hacer un toquín. Que la chingada que consiguió la locada. Y que entonces somos muchos y no cabe... No, 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 no. Todos vamos tal vez a juntarnos en un pinche jardín. Cantamos o lo que sea. Cantamos, bailamos. O todo a la vez. ¿Quién sabe qué será? No, yo creo que eso... Ya le hemos dado vueltas. Tiene que ver con el performance. Tiene que ver más bien con el... Que la vida es un performance. Lo que planteamos era juntarnos en la plaza Gavido Palomar. ¿Y de actuar todos de manera espontánea? No, no, pues no es de acuerdo. Documentemos en primer lugar el evento. Sí. Difundámoslo. Porque tiene que ser un objeto que tenga una repercusión. Que lo convirtamos en un objeto además del hecho concreto que va a suceder en ese momento que decidamos que suceda. Sí. En fin. Oye, lo voy a cortar aquí. Yo me estoy jeteando, cabrón. No te estoy diciendo. Pero continuamos, ¿no? ¿Otro día? Sí. Y yo me estoy cagando de su... ¿Puedo cagar? Sí, voy a hacer unas dos en...